Munte, monte, monte, monte Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, calza buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estas mi niña caminando con cadera Estás mirando en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas al dante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres comida Tú quieres mi seña, hace un acento de cadera Siento en mi carrera, te quiero en mi barco Tú quieres viscola, te quiero mi chica Yo quiero las olas, tú quieres mi seña Tú quieres, está mi carrera, siente mi carrera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando a tu cadera Esos básicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas al dante Esta es mi nina caminando a tu cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas al dante Estoy tranquila caminando a tu cadera Esos básicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con salera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, soltante Ay, nada más que quede tu corazón Y quiero de tu alma, chico Es a donde, donde la robó En el mar, 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 mar Sientes el mar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es tu interés No, 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 no Estoy tranquila caminando con cadera Estoy tranquila caminando con cadera Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas al dante Estoy tranquila caminando con cadera Estoy tranquila en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas al dante Estoy tranquila caminando con cadera Estoy tranquila en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas al dante Y si te digo que esta noche soy tu amante